Bueno, estamos en la semana de la lactancia, hoy la doctora Giardelli va a ser la que nos empiece a explicar de qué se trata y cómo se difunde todo esto, porque es una campaña a nivel mundial que hay que promover. Sí, bueno, todos los años en esta época tenemos la promoción a full de lo que es la lactancia materna, debido a que es la alimentación óptima, ideal, la más barata, la que siempre está lista y la que mejor previene muchísimas enfermedades en los niños de toda la edad, incluso los prematuros. Por lo cual, en esta semana hacemos más hincapié y hacemos más difusión de este método de alimentación natural. ¿Se le presta atención a las campañas? ¿Las adolescentes como que tienen un poco de miedo? ¿Siempre es como que empiezan a darle la teta al bebé y después suplantamos por chupete, mamadera, todo fácil? Sí, siempre tienen miedo. El miedo más común es que no se llene. Y bueno, lo quieren gordo a toda, digamos, forma. Y el niño que toma la teta por ahí no es tan gordo y se llena rápido y hace caca rápido, entonces tiene hambre más seguido. Y eso, bueno, tratamos de explicarle a la mamá. Hasta que agarra el ritmo la mamá los primeros días y ya se tranquiliza y bueno, ya después ve que la lactancia natural es algo muy hermoso y generalmente después les cuesta sacarla. ¿Hasta qué edad está bien? Después, ya cuando se convierte en ambuso, ya es un problema. A los dos años ya empezamos a sugerir que puede ir dejándolo de a poco. Pero tampoco puede ser una cosa que se corte de golpe, porque como todo es una transición. Entonces, a los dos años ya vamos diciendo de que empiece de a poquito a pasar a la transición de un hito que toma, digamos, el vasito. Tampoco la mamadera. ¿Y solamente teta? No, la teta exclusiva es hasta los seis meses. Después de los seis meses empieza la alimentación complementaria, que es teta más una comidita, después dos comiditas al día y de a poquito vamos sumando más alimentos. ¿Y la leche mamadera? Si toma teta no necesita mamadera. Por eso, hasta los dos años puede ser solamente teta sin mamadera. Exacto. Si no hace falta que conozca la mamadera hasta los años y después de los años ya no la tiene que conocer, tiene que tomar vasito, tacita. Tiene que tener su propio vasito que lo elija él y bueno, eso sería lo ideal. Señora, por otro lado, este año ¿cuál va a ser el eslogan de la campaña de lactancia? Sí, este año es en 3D. Esto significa tres dimensiones, porque nosotros nos ocupamos del tiempo y del espacio. Lo que tiene que ver con el tiempo es desde la gestación hasta el destete, o sea, hasta que dejan de tomar la leche, y el espacio que es el domicilio, el hospital, la guardería. Y ahora se incluye la tercera dimensión, que es la comunicación. La comunicación que brindamos nosotros en este momento, ustedes, los medios de comunicación, nosotras cuando hacemos las visitas en la sala, cuando vienen los pacientes y uno permanentemente está hablando del tema. Entonces, este año, 3D, tres dimensiones. Tiempo, espacio y comunicación. Bien, ¿se hacen charlas en esta? Yo estoy sorprendida porque hay muchas mamás joven. ¿Se hacen visitas y documentaciones a distintos centros educacionales o a los centros de salud? Nosotros no hemos tenido problemas con ningún establecimiento escolar. Tenemos muchas adolescentes que continúan la escuela si hacemos el asesoramiento en el cómo. O sea, si el bebé se queda en la casa, le tiene que dejar leche, esto es, se tiene que sacar para dejarle. Y hay casos que tenemos que le llevan el bebé a la escuela, pero en ningún momento hemos tenido problemas. Y yo defiendo a las adolescentes porque están bastante bien con el tema de la teta. A veces, alguna mamá grande, cuando tiene muchos chiquitos, dice, ah, le doy la mamadera. En cambio, las adolescentes, y lo defendemos por el tema del vínculo, no nos olvidemos que es fundamental el vínculo, muy bien con los bebés. Bien. Entonces, a promoverse la lactancia paterna. Sí, sí, seguro. A full. Bien. Como doctoras más que nada. Por supuesto. Y yo quisiera agregar que este viernes 5 somos sede, Puerto Deseado, de toda zona norte de la Cruzada Santa Cruceña por el niño prematuro. Por supuesto. Vienen 4 profesionales de Río Gallegos, 2 neonatólogas, una médica fisiatra y una enfermera especializada que es la que hace el seguimiento de retinopatías, del caso de retinopatías del prematuro. Es muy importante, nos vamos a encontrar en el salón de enfermeros a las 8 de la mañana. Es gratuito para todo el personal relacionado con la salud que se quiera acercar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y paramos de darle toda la difusión posible. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos para cualquier otro tema.